En cada momento te llevo en mi pensamiento Y no encuentro pretexto para olvidarme de ti Ese sentimiento te ha nacido aquí Sin consentimiento se ha adueñado de mí Y es que tú con tu mirar te has metido en mi corazón Y te llevo en mi mente a donde voy Y es que tú te has metido en todo mi ser Que hoy no sé cómo arrancarme este querer Los días y las noches son en verdad un tormento Sin mentiras ni reproches es en verdad un sufrimiento Y es que tú con tu mirar te has metido en mi corazón Y te llevo en mi mente a donde voy Y es que tú te has metido tan dentro de mí Que hoy alteras mis sentidos Y no puedo olvidarme de ti